La salsa es mi medicina Unos que vienen bailando, otros que la están gozando Y aquí se la estoy cantando Por eso es que los rumberos, aunque llegue un aguacero Siempre dicen yo me quedo ¡Ahí! Cuando yo llegué del valle Los que me ignoraron, de mí se querían burlar Yo perdí toda mi plata Y aquí les traigo esta salsa, para que dejen de hablar ¡Chimazo! ¡Oye! Para que goce todo el mundo ¡Allá! ¡Oye chimosa tú! ¡Eh! ¡Epa! ¡Que va! ¡Eh! 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 Sal, sal, mamá, van a bailar Que dejen de criticar, dejen vivir a los demás Sal, sal, mamá, van a gozar Por eso es que los rumberos siempre quieren vacilar Sal, sal, mamá, van a bailar Me quita toda tristeza y me dan ganas de cantar Sal, sal, mamá, van a gozar Por eso es que los rumberos siempre dicen yo me quedo Sal, sal, mamá, van a bailar Gracias a Dios y a San Pedro que viven allá en el cielo Sal, sal, mamá, van a gozar Que mandan a los luceros que alumbren al mundo entero Sal, sal, mamá, van a bailar Se vuelve internacional en Nueva York y Canadá Sal, sal, mamá, van a gozar Me quita toda tristeza y me dan ganas de cantar Sal, sal, mamá, van a bailar Sal, sal, mamá, van a bailar 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 Sal, mamá, van a bailar